y ya está lanzada la convocatoria del premio nacional del deporte veinte veintidós, consúltela en el sitio del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, ahí la va a poder encontrar, hay muy buenos premios, ciento diez mil pesos que se van a repartir hasta entre cinco galardonados, las categorías, más bien las ramas son, deportista del año, entrenador, entrenadora, fomento al deporte, protección e impulso a la práctica de los deportes inscríbase ya o inscriba a su amigo, a su entrenador, a su hijo deportista para que aspire al premio estatal del deporte hasta el once de octubre se van a recibir los documentos en las oficinas del Instituto del Deporte.